Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Andrea Trelles y a nombre de Hermos les doy la más cordial bienvenida a nuestro seminario virtual. Se les seleccione correctamente su tablero de media y baja tensión. El día de hoy nos acompañan el ingeniero Emanuel Mendoza y el ingeniero Cristian Gamboa, representantes de la marca ABB. También le doy la bienvenida a mi compañero, el ingeniero Juan Carlos Nava, quien nos estará apoyando también durante la presentación para compartirlos parte del tema y también resolver dudas que se puedan lanzar a los ponentes. Y bueno, antes de comenzar, quisiera darles algunas pequeñas indicaciones para poder llevar este seminario de una manera organizada. En caso de que tengan algunas dudas, pueden lanzarlas mediante el chat de esta reunión o utilizando la función Levantando la mano, como lo estamos mostrando en este momento. Para esto, mi compañera Mariana Díaz y una servidora estaremos pendientes y buscaremos un espacio para poder lanzar estas preguntas a nuestros ponentes. De igual manera, durante la sesión estaremos enviando algunos sondeos y nuestra encuesta de salida. Les agradecemos si nos apoyan respondiéndola. Y bueno, también para el tema de fallas técnicas que haya durante la presentación referente a las diapositivas o el audio, nos pueden mandar estos comentarios mediante el chat y buscaremos la manera de solucionarlo. Igualmente, les comento que esta reunión está siendo grabada, pues les comentamos que al final se las vamos a estar compartiendo vía correo. Y bueno, también les invitamos a permanecer en esta sesión con una participación activa, pues para poder llevar un evento, pues de la mejor manera. Igualmente, les comento que vamos a estarles enviando nuestra serie de eventos próximos para 2023 en el mismo correo en el que vamos a estarles enviando la grabación. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi compañero, el ingeniero Juan Carlos Nava Ledesma. Bienvenidos. Hola, muy buen día a todos. Pues de acá de este lado, Juan Carlos Nava. Pues vamos a poner el contexto del seminario virtual. Realmente, en algunas ocasiones tenemos el detalle de que no conocemos cuándo utilizar un tablero de media tensión que tenga algunas protecciones. En este caso, el switcheer contra alguna subestación compacta. Cuándo aplicarla, cuándo no, cuándo nos conviene, cuándo no nos conviene. Y también existen tableros de baja tensión con esta parte de la idea del switcheer, que sería la idea de la compartimentación de cada una de las secciones. Ese sería el primer tema que vamos a tener, los tableros en media y en baja tensión tipo switcheer. Y también la parte de, vamos a ver la parte de los tableros de switchboard. Y de ahí también hay algunas ocasiones que tenemos tableros que ya están muy viejitos, que a lo mejor las mediciones ya están deshabilitadas. Entonces aquí también entra una parte de ABB ability, en donde podemos estar ya teniendo información del consumo de energía de nuestros tableros. Y de ahí mandarlos a la nube y tenerlos ya en nuestros dispositivos móviles o en nuestra computadora. También vamos a ver la parte de los transformadores. Y pues ya al finalizar vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Igual cuando ustedes tengan alguna duda pueden expresarla en cualquier momento. Y bueno, les platico un poco de nuestro equipo de ABB, que es quien nos está acompañando el día de hoy. Nos acompaña Cristian Gamboa. Cristian Gamboa es el ingeniero de especificación. Y él se encarga prácticamente del apoyo a distribuidores, firmas de ingeniería. De aquí cuando empiezan a hacer un proyecto, pues necesitamos buscar y seleccionar el equipo que se adapta a la solución que buscan nuestros clientes. Entonces él es el que se encarga toda esa parte. Lleva en ABB aproximadamente 6 años y actualmente se encarga de la parte Bajío. También nos acompaña Emanuel Mendoza. También él es otro ingeniero que pertenece a ABB. Es representante comercial de la parte Bajío. Él en ABB ya prácticamente lleva aproximadamente 2 años. Y se encarga de la parte ELDS, que esta parte es la parte de electrificación. Realmente es la parte comercial. Hablando de tableros de media y baja tensión. Lo que es el producto, tableros switcheer o switchboard. Y prácticamente él es el que nos apoya en toda esa parte comercial. Y por mi parte, pues bueno, también les estaré mostrando algunas de las otras marcas que me encargo. Y pues bueno, les cedo la palabra a mi compañero Cristian de ABB, que es el que nos va a estar apoyando prácticamente en todo el webinar. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer como ABB a la invitación de Hermos para que nosotros podamos llegar hacia ustedes. Como ya bien lo comentaron, si tienen alguna duda, por favor levanten la mano o escríbanla en la chat. Para que, bueno, no se nos olvide y podamos aclarar las dudas como tal. Mi nombre es Cristian Gamboa. Como ya bien lo comentaron, soy ingeniero de especificación. Y bueno, el día de hoy los voy a estar apoyando con esta agenda que les muestro en pantalla. Prácticamente vamos a hablar un poco de los tableros de media y atención que tenemos disponibles en ABB. Un poco de sus generalidades. Cómo están construidos sus consideraciones, sus normatividades, etc. Y bueno, por ahí el último alguno de los criterios mínimos que nosotros como fabricantes algunas veces solicitamos para cotizar. Y que bueno, si ustedes diseñan, si ustedes están en compras, si ustedes están especificando un proyecto, pues bueno, también tengan en mente esos requisitos mínimos. Posteriormente vamos a hablar un poco de lo que es un switchgear y de lo que es un tablero tipo switchboard. Vamos a ver sus diferencias. A pesar de que ambos son equipos de distribución, bueno, hay algunos términos que hoy en día se confunden en el mercado. Bueno, la intención es aclarar prácticamente todo. Y bueno, como bien lo comentaban, también vamos a hablar un poco de nuestra solución de monitoreo ABB Hability. Bueno, nada más para confirmar que sí, que sí esté presentándome. Pueden levantar la mano o escribir en el chat si están viendo mi pantalla. Solamente para... Excelente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con lo que son tableros de distribución en media tensión. Aquí, bueno, existen, como lo saben, pues en el mundo muchas organizaciones, muchas normatividades que tienen como finalidad, pues digamos, podemos describir las maneras en cómo los productos son desarrollados, ¿no? Y bueno, algunas de las organizaciones más famosas que existen en el mundo, que seguramente han escuchado alguna vez en su vida, es la IEEE, el Colegio de, digamos, el Colegio de Ingenieros Electrónicos y Electricistas. También por ahí hemos escuchado algunas organizaciones como ANSI y otras organizaciones como la IEC, ¿no? Prácticamente estas son organizaciones que están situadas en distintas partes del mundo que tienen como objetivo regular, ¿no? Regular cómo se fabrica un producto, regular cómo se prueba un producto, este... Y bueno, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de tener equipos más seguros, ¿no? Prácticamente, cuando hablamos de tableros de media tensión, existen fabricantes nacionales, existen fabricantes, como ve, que tienen presente en todo el mundo. Algunos de ellos, fabricantes nacionales cumplen con especificaciones de este tipo, algunos no. Y bueno, la finalidad de esto es tener equipos que sean funcionales y sobre todo seguros. Así como existe nuestra norma oficial mexicana, que está pensada en la seguridad de las instalaciones eléctricas de las personas, Bueno, estas instituciones también tienen como finalidad eso, ¿no? Hacer equipos funcionales y hacer equipos seguros. Aquí me gustaría quizás extenderme un poco en los términos de ANSI, IEEE e IEC que normalmente escuchamos. En el mundo, bueno, existe, digamos, una sociedad que es la IESE, que es el Comité Electro-Técnico Nacional, que, digamos, tiene como fin homologar todos los estándares en el mundo, ¿no? México no es la excepción. México, digamos, es un país que forma parte del mundo. Y así como existe la Organización de las Naciones Unidas, que trata temas más políticos y, digamos, que afectan directamente a la sociedad, bueno, la IESE trata todos esos temas eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces, digamos que la IESE es el organismo internacional en donde todos los países son miembros, ¿no? Estados Unidos, México, China y cualquier otro país que se les pueda ocurrir. La mayoría de ellos son miembros de la IESE. Normalmente este estándar lo conocemos como el estándar europeo, este, pero bueno, en realidad es un, es una organización que es internacional, ¿no? A su vez, existen también otras organizaciones, sobre todo en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, que es LANCY, que es la Sociedad de Normalización Americana, ¿no? Esta sociedad, digamos, tiene la manera, tiene su manera de ver el mundo, tiene sus propios estándares, etcétera, pero eso no significa que no formen parte del Comité Electro-Técnico Nacional. De hecho, ANSI es una institución que, bueno, también pertenece a la IESE, ¿no? Y bueno, después existen otras organizaciones, por ejemplo, la IEEE, que es un colegio de ingenieros en donde se juntan, tienen sus maneras de pensar, este, sus maneras de escribir estándares y, bueno, día a día van escribiendo distintos estándares de producto, de pruebas, de seguridad, y, bueno, ellos, digamos, que también tienen una manera distinta de pensar, ¿no? En Estados Unidos está muy marcado que todo lo que es estadounidense, pues, bueno, tiene que seguir las normas ANSI, este, entonces, por ejemplo, en Europa, su mayoría de todos los productos son IESE. En México, en México, como nosotros somos un país que está muy abierto al mundo, tenemos mucho comercio hacia el exterior, este, digamos, que con el fin, con la finalidad de darle apertura y poder exportar también productos hacia todos los países, pues, estamos abiertos a utilizar tanto normatividad IESE o normatividades como las, lo podrían ser las americanas, ¿no? Entonces, es importante, digamos, distinguir por qué existen estos estándares, porque vamos a hablar de los tableros que siguen estas, este, normatividades, ¿no? Va a haber tableros que están construidos bajo el criterio o bajo la filosofía IESE, y hay tableros que están construidos bajo la filosofía ANSI. No es que uno sea mejor que otro, son dos maneras de pensar. Al final de cuentas, los dos equipos nos sirven para poder distribuir la energía eléctrica, solamente que va a haber ahí algunas variaciones, ¿no? Y con eso, bueno, nosotros también ya tenemos una idea, este, de hacia dónde vamos cuando seleccionamos un producto, ¿no? Normalmente, los clientes que vienen, este, de Estados Unidos, pues, bueno, ellos van a tener especificaciones que siguen un poco ANSI. Este, las empresas en la industria que son más europeas o más asiáticas, es probablemente que tengan especificaciones escritas en IESE. La realidad es que en México podemos utilizar ambas, ya dependerá de algunos criterios técnicos si seleccionamos una u otra en México, y es de lo que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Entonces, prácticamente existen dos estándares cuando hablamos de tableros de media tensión. Les mencionaba, uno de ellos es el IESE, el 62271. Este estándar, que es el estándar internacional, cubre prácticamente todos los tableros de distribución de media tensión hasta 52 kilovolts, ¿no? Entonces, aquí van a estar los tableros aislados en aire, los tableros aislados en gas, de los cuales vamos a hablar también un poco más adelante, y prácticamente es un solo estándar. Del lado de, digamos, de la normatividad norteamericana, existe un estándar en particular, que es el estándar IEEE C37.20.2 y el C37.20.7, y ahorita toco un poco más a detalle de eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tableros bajo norma NEMA, como muchas veces erróneamente le decimos en el mercado, en realidad nos estamos refiriendo a un estándar que es un estándar IEEE, ¿no? Como tal. Y cuando hablamos de tableros bajo normatividad europea, bueno, será la IESE 62271-200 como tal. Nada más quiero que presten un poco de atención aquí con los términos. Entonces, el estándar IEEE, como lo muestra en la carátula de su portada, a los tableros de media tensión les conoce como metalclad, y los tableros IESE se les conocen como tablero metal enclosed, que también es un término que muchas veces en el día a día lo confundimos, ¿no? Metalclad solo existe en IEEE y metal enclosed solo existe en IESE, ¿no? Entonces, es un aspecto importante porque parecen términos similares, pero en realidad no lo son técnicamente, ¿no? Y como les comentaba hace un rato, seleccionar uno u otro, pues ya dependerá tanto de las características técnicas de operación del tablero, como, bueno, de algunos requisitos que puedan existir o no por parte del cliente, del usuario final o del diseñador, ¿no? Entonces, bien, entendiendo un poco cómo funciona el sistema de distribución eléctrica de una manera muy esquemática y muy sencilla, pues, bueno, nosotros sabemos que tenemos algunas plantas generadoras, pueden ser, este, termoeléctricas, solares, este, geotérmicas, etcétera, producen energía, este, normalmente en media tensión, esa media tensión la suben a alta tensión, y, bueno, de alta tensión vamos distribuyendo a unos niveles más, más bajos, ¿no? Normalmente, los tableros que están más cercanos a la falla, a la zona de donde se genera electricidad, tienen mayor energía disponible, es decir, tienen, pues, decirlo de alguna manera, una mayor corriente de falla, ¿no? Conforme vamos pasando las líneas de transmisión, las impedancias actúan, hay pérdidas, etcétera, entonces, digamos, los niveles de cortocircuito también se van disminuyendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tableros de media tensión, vamos a encontrar dos tipos principales de tableros en el mercado, ¿no? Unos que les conocemos como tableros de distribución primaria y otros tableros que les conocemos como distribución secundaria. Los tableros de distribución primaria típicamente están en subestaciones, este, de distribución, en donde, digamos, tenemos la energía plena que viene de las líneas de transmisión, a lo mejor es una cometida en alta tensión y de alta tensión lo bajamos a media tensión, ahí vamos a encontrar una subestación primaria, este, y en las distribuciones, en las subestaciones de distribución secundaria, pues, bueno, ya hay algunos transformadores de por medio, a lo mejor la carga de demanda es más pequeña, este, y por eso, bueno, en tableros de media tensión les conocemos como tableros de distribución primaria y secundaria, ¿no? Los de secundaria, pues, típicamente están en aplicaciones, este, un poco más comerciales, de departamentos, de oficinas, este, también puede ser industria ligera, mientras los, digamos, los tableros de distribución primaria están en aplicaciones un poco ya más robustas, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Petroleras, este, industria pesada, industria minera, cementeras, donde requerimos mucha más energía, más corriente y, normalmente, mayores niveles de cortocircuito, ¿no? Esto lo podemos resumir en este slide que está aquí. Normalmente, los tableros de distribución secundaria, pues, bueno, tienen corrientes permisivas o de diseño de hasta 25 kilomperes, que sería, digamos, uno de los datos más importantes, mientras que los tableros de distribución primaria, al tener más energía, este, pues, bueno, deben de estar diseñados para soportar corrientes mucho más grandes, ¿no? Esto que está aquí, esto está a 63 kilomperes. Podemos ver ahí una diferencia, que un tablero es hasta 25 kilomperes, el otro está a 63, y, bueno, de ahí pueden existir tableros de hasta 1,200 en la distribución secundaria y en la distribución primaria hasta 4,000, ¿no? Hay algunas otras consideraciones también para que sea un tablero de distribución secundaria o distribución primaria, como el número de operaciones, por ejemplo, esto quizás no es muy sabido, pero los tableros de distribución secundaria en caso de un cortocircuito máximo pueden soportar algunos 3, algunos 5, máximo hasta 20 operaciones, dependerá ya de cada modelo en particular, ¿no? Mientras que los tableros de distribución primaria, como es más probable que ocurra una falla porque tienen más equipos conectados, más subestaciones conectadas, pues, bueno, pueden soportar entre 20 y hasta 100 operaciones en cortocircuito, ¿no? Entonces, es importante distinguir entre uno y otro equipo porque los precios que al final del día es algo que dicta la decisión entre uno y otro, pues, no son los mismos, ¿no? Estamos hablando que pueden existir diferencias entre un equipo de entre un 50 hasta un 100 e inclusive mucho más entre un equipo y otro, ¿no? Y ahorita vamos a ver los dos tableros ya en una imagen para que los podamos visualizar de mejor manera, ¿no? Un tablero de distribución secundaria, pues, bueno, típicamente es como el que les muestro a la izquierda. Normalmente son tableros que solo siguen las normas IEC. Son tableros que se montan o se pueden montar contra la pared. No se requieren espacios por la parte posterior. Digamos, sus interruptores, al ser, digamos, equipos no tan grandes como un centro comercial, pues, bueno, no se requiere tantas operaciones de mantenimiento. Entonces, son equipos más compactos, etcétera, ¿no? Como lo que se muestra a la izquierda. En cambio, en la distribución primaria, como son ya subestaciones más grandes, muchas veces, pues, sacar la energía, hacer una liberanza, pues, no es tan fácil. Entonces, ya van a tener otro tipo de prestaciones, ¿no? Más robustos. Inclusive hay algunos que tienen interruptores extraíbles como este tipo, etcétera, ¿no? Entonces, físicamente los podríamos diferenciar por el tamaño nada más. Unos son más pequeñitos que otros. Estos ya requieren acceso por la parte posterior también para hacer otro tipo de maniobras con los cables, algunos mantenimientos en barras, etcétera, ¿no? Entonces, son, digamos, los dos tipos de tableros que existen. Digamos, si los clasificamos por distribución primaria y distribución secundaria como tal, ¿no? Los de distribución secundaria, por ejemplo, tienen una profundidad de 750 milímetros, mientras que los tableros de distribución primaria pueden tener hasta 3 metros de profundo, ¿no? Dependiendo de la tensión, de la corriente, de la corriente de falla, etcétera. Entonces, digamos, son dos tableros que vamos a tener disponibles, ¿no? Y, bueno, algo que es súper importante para nosotros, independientemente si es un tablero de distribución secundaria o si es primaria, es donde va a estar operando el tablero como tal. Operando en qué ciudad. ¿En qué ciudad? Porque esa ciudad nos va a permitir, pues, poder conocer la altitud, el nivel de operación arriba del nivel del mar, ¿no? Muchas veces nosotros como fabricantes les preguntamos a los usuarios, a los clientes, oye, ¿dónde va a estar tu tablero? Muchas veces el cliente, pues, cree que queremos nosotros ir a, no sé, a robarles el proyecto o algo similar. La realidad es que a nosotros nos interesa saber dónde va a estar instalado por varias razones. Y una de ellas, hablando técnicamente, una de ellas es la altitud. Los tableros, todos los tableros de media tensión se diseñan, al menos los de los estándares norteamericanos e internacionales, se diseñan hasta mil metros sobre el nivel del mar. ¿Y por qué se diseñan a mil metros? Bueno, prácticamente todo el mundo está abajo de los mil metros sobre el nivel del mar, salvo algunas ciudades como en América, como México, que la mayoría de sus ciudades importantes está arriba de los mil metros sobre el nivel del mar. Este, por ejemplo, Perú, este, Chile, algunas excepciones donde hay locaciones arriba de los mil metros al nivel del mar. Pues, bueno, somos un tanto desafortunados en ese aspecto porque, bueno, los tableros al diseñarse a mil metros sobre el nivel del mar tienen ciertas propiedades dieléctricas. Ahorita no he hablado de qué tecnologías hay de tableros, pero, bueno, les adelanto, hay tableros que están aislados en aire, hay tableros que están aislados en gas. Esto quiere decir que sus partes principales energizadas tienen un aislamiento, por decir, entre barras, el aire, ¿no? El aire como un medio aislante. Ese aire cambia sus propiedades dependiendo de la altitud. ¿Por qué? Bueno, a mayor altitud, pues, bueno, hay una presión, a menor altitud hay otra presión. Esa presión lo que va a afectar es qué tanto aire hay en un espacio, ¿no? A mayor altitud, pues, bueno, hay menos aire y a menor altitud, pues, hay más aire, ¿no? Entonces, este aire va a actuar como un medio dieléctrico, un medio aislante y eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando seleccionamos un tablero de media tensión como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque al ver mayor altitud hay menos, este, hay menos aire, la rigidez dieléctrica de los tableros se ve afectada y entonces tenemos que tener algunas ciertas consideraciones, ¿no? Para el caso de los tableros IEEE, bueno, hay que derratear, este, por ejemplo, aquí, ¿no? Los tableros a mil metros, pues, tienen un factor de utilización, digámoslo, de uno en cuanto a tensión en sus propiedades dieléctricas, pero conforme vamos subiendo, las propiedades dieléctricas se ven afectadas, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, que estamos hablando de entre 2.100 y 2.400, 2.200 metros, pues, bueno, los valores dieléctricos nominales ya se ven afectados un 11% más o menos, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque esos valores dieléctricos, en caso de una sobretensión, que caiga un rayo en alguna subestación, alguna maniobra dentro de nuestras instalaciones eléctricas, puede causar un pico de tensión, y ese pico de tensión puede ocasionar un arqueo, y ese arqueo, bueno, sabemos que puede ocasionar una explosión, etc. Entonces, es importante conocer dónde se va a instalar el tablero de media tensión. Entonces, la IEEE, si volteamos a ver el lado estadounidense, bueno, ellos dicen, aplícale este factor de derrateo, y posteriormente, para compensar esa pérdida de aislamiento, puedes utilizar, o se puede sugerir un apartarrayos. Digamos que el apartarrayos va a ser quien va a absorber esas sobretensiones momentáneas, ¿no? La IEEE, en cambio, pues, bueno, no menciona que podamos utilizar apartarrayos. La IEEE lo que nos recomienda es utilizar un tablero con mayor aislamiento. Por ejemplo, si ustedes tienen un tablero que va a operar a 23 kilovolts, bueno, en IEEE existe la clase de diseño 24 kilovolts, pero si está operando un tablero a más de mil metros sobre el nivel del mar, ese tablero de 24 kilovolts, en realidad ya no nos es tan útil, porque por esto mismo de acá se pierde aislamiento, y entonces tendríamos que optar por un tablero en 36 kilovolts, o optar por alguna otra tecnología que solucione esto que está aquí, ¿no? Que en este caso, pues, tendría que ser gas, ¿no? Entonces, es un aspecto bien importante, porque muchas ciudades del Bajío, Querétaro, San Luis, por ejemplo, están arriba de los mil metros, mil ochocientos, dos mil metros sobre el nivel del mar. Bien. Al inicio mencionábamos algo de las subestaciones compactas, y voy a empezar a hablar un poco de la construcción de los tableros bajo la normatividad IEC. IEC, digamos, tiene muchos términos, pero uno de los términos importantes es esto que le conocen como pérdida del servicio y la continuidad, que nos dicta cómo es que un tablero va a estar compartimentado o va a estar dividido internamente. Al inicio, el ingeniero Juan Carlos mencionaba algo de las subestaciones compactas. Estas subestaciones compactas que conocemos que en realidad no tienen mucho de compacto, pues, prácticamente, es un gabinete, y ese gabinete está adentro todo el equipo eléctrico, ¿no? Están las cuchillas, están los fusibles, están algunas veces interruptores, los compartimentos de cable, etcétera. Como se ve en esta primera imagen, prácticamente se abre una puerta, y al abrir esa puerta, nosotros tenemos acceso a todos los dispositivos que están aquí. Entonces, nosotros podríamos tener múltiples secciones de esto que está aquí, y quizás podríamos tener acceso a todas las partes que pudieran estar energizadas, ¿no? Si yo abro aquí, prácticamente, o arriesgo mi vida trabajando en vivo, que eso no creo que nadie lo quiera hacer, o tengo que perder todo el tablero para yo poder hacer una maniobra de operación dentro de mi tablero, ¿no? Prácticamente, eso es lo que se hace. Si yo pretendo hacer un mantenimiento, algún reemplazo, algún fusible, etcétera, tengo que abrir la puerta, y prácticamente, tengo que desconectar todo mi tablero como tal, ¿no? En los tableros, este tipo de compartimentación en ISS se le llama LSC1, y para nosotros como ABB no es algo que nosotros ofertemos, es una característica de construcción que es muy insegura, porque ya es lo que les comentaba, si requieren hacer un mantenimiento, algún ajuste, se pierde toda la subestación, este, y bueno, algún, este, algún atrevido quizás se va a atrever a abrir la puerta y hacer algún mantenimiento con un traje de arc flash, con una pértiga, etcétera, es bastante inseguro hacer esto, ¿no? Como tal. Entonces, ISS y los tableros que comercializa ABB, perdón, utiliza, sí. Bueno, aprovechando, nos pregunta el ingeniero Miguel Ángel Galván, ¿qué tipo de gas aislante se usan en los tableros, el gas FS6? Sí, bueno, ahorita voy a tocar un poco de eso, pero el gas aislante, les mencionaba que existe el aire como medio aislante, cuando el aire no es una alternativa, se puede meter un gas, digamos, entre las barras, ¿no? Eso hace que nosotros necesitamos tener un, un tablero sellado, como un tanque presurizado, y el gas que se utiliza es el SF6, hexafloruro de azufre, que es un gas que ya tiene 20 años, 30, yo creo que más 60 años de existencia, y que tiene las propiedades de ser un excelente aislante dieléctrico. Ese es el gas, y bueno, a lo mejor ahorita les adelanto, ya se están desarrollando otro tipo de gases, y les diré por qué en un momento. Muchas gracias, Cristian. Nos ha ingenido, Miguel, si resolvimos su duda, o tiene alguna otra, algo más que añadir. No, todo bien por el momento. Sí, gracias. Excelente. Bueno, volviendo un poco a la compartimentación y ese, les mencionaba, la LCC1 no es tan segura por lo que les comentaba, entonces, los equipos que comercializa BB empiezan de un nivel que le llamamos LCC2, que puede ser LCC2A o puede ser LCC2B, ¿no? Prácticamente aquí lo que tenemos es ya un nivel de compartimentación mínimo. No sé si aquí en este tablero se alcanza a apreciar, pero tenemos dos compartimentaciones. Una compartimentación inferior, que es donde van a estar todos los cables, va a estar el interruptor principal y una compartimentación superior donde va a correr el bus de barras. Entonces, ¿qué logramos con esto? Bueno, que si nosotros quizás tenemos dos secciones, esto que está aquí solo es una sección de un interruptor, ¿no? Pero a lo mejor nosotros tenemos dos secciones y lo voy a intentar aquí dibujar. Nosotros podemos aquí tener dos secciones, ¿no? Este, si yo necesito hacer algún mantenimiento en la sección número dos, que es esta que acabo de dibujar, basta que yo abra el interruptor que va a estar aquí. Este, bueno, de hecho va a estar aquí abajo, perdón. Basta que yo abra el interruptor que va a estar aquí abajo. Entonces, yo ya puedo hacer maniobras aquí en toda esta parte de cables. A lo mejor puedo cambiar un fusible que va a estar aquí y en mi resto del tablero puede seguir energizado. Este tipo de tableros garantiza que va a estar totalmente abierto, totalmente aislado y yo puedo hacer maniobras aquí y yo no voy a perder la continuidad de servicio. Por eso le llaman pérdida de continuidad de servicio, ¿no? esta sección puede seguir energizada y si hay más a los costados pues pueden seguir energizadas, ¿no? Y posteriormente viene otro tipo de construcción que es la LCC2B que ya es una compartimentación digamos total entre todos los compartimentos que pueden existir posibles en un tablero, ¿no? Ya vamos a tener una sección de interruptor que sería esta que está aquí. Vamos a tener un compartimento de barras que va a estar aquí. Vamos a tener un compartimento de cables que va a estar aquí abajo y vamos a tener un compartimento de baja tensión, ¿no? Entonces, ¿qué logramos con este nivel de compartimentación? Tener una mayor continuidad de servicio. Por ejemplo, si yo necesito rápidamente hacer algún mantenimiento en el breaker, un breaker de rutina o que haya fallado, pues bueno, yo puedo fácilmente sacar este breaker que lo estoy anotando aquí en el compartimento uno, puedo sacarlo, puedo meter un breaker de reemplazo y bueno, el tiempo que me voy a quedar sin energía en esta sección, pues va a ser mucho menor a una de estas, ¿no? Este, que son interruptores fijos, etcétera, o a una de estas que tengo que sacar prácticamente toda la subestación como tal, ¿no? Si requiero hacer un mantenimiento en los cables, pues bueno, también solo afecto al compartimento de cables, entonces es más práctico y nos garantiza una mayor continuidad. Muy bien, otro hito de seguridad que rigen a los tableros de media tensión es su resistencia al arco eléctrico. Ahorita estoy hablando de tableros bajo construcción IEC, pero hay una filosofía muy similar en tableros de construcción ANSI, ¿no? Los tableros de, los tableros IEC, como les comentaba, IEC es una sociedad que tiene como fin proteger a las personas y una de las medidas que implementaron para los tableros de la IEC es hacer resistentes los tableros al arco eléctrico. ¿Qué significa esto? Seguramente lo han visto cuando abren una línea de transmisión que se produce un arco eléctrico. Este, ese efecto dentro de un tablero se le conoce como arco interno y ese arco en particular tiene la propiedad de que produce demasiado calor. Estamos hablando de temperaturas de 10,000, 20,000 grados y eso si calentamos el aire que está dentro de un tablero pues va a producir digamos una expansión súbita del aire y prácticamente lo va a ser una bomba. Entonces, los tableros cuando no tienen esa protección prácticamente explotan y el operador que pudiera llegar a estar presente en ese tablero pues o puede fallecer o puede tener una lesión grave. Entonces, es que es por eso que los tableros IEC pueden llegarse a construir con algo que le llaman resistencia al arco AFL o AFLR. Estas letras lo que nos dicen es resistente al arco la F es al frente si yo me paro al frente en caso de una explosión el operador pues bueno tiene mayor probabilidad de no salir herido o muerto. Si yo tengo un tablero L si se para el operador al frente AFL si se para al frente o a los lados la explosión no se va dirigida al frente o a los lados y si yo tengo digamos un grado de protección AFLR digamos que tengo protección ante la explosión en todos los en todos los lados aquí hay un ejemplo de un tablero que no es resistente al arco y otro que si lo es es un pequeño videito para que ven la diferencia cuando un tablero es resistente al arco o no este es un tablero ANSI pero bueno ejemplifica muy bien lo que lo que les quiero mostrar ¿no? Si se fijan hubo una explosión este es un laboratorio de pruebas es una explosión es un ambiente diseñado para eso para hacer esta prueba prácticamente hubo una explosión aquí en el compartimento de interruptor si vieron la explosión fue bastante impactante y si hubiera habido una persona aquí pues no la contaban eso es para un un tablero resistente al arco acá tenemos un tablero resistente al arco perdón esto es un no resistente esto es un tablero resistente a la derecha si se fijan va a haber una explosión pero la explosión ya está dirigida este en este caso está dirigida hacia arriba entonces si hay una explosión el operador pues tiene mucha más probabilidad de no salir herido en este caso se dirige hacia arriba en este caso no tenía ninguna protección entonces es importante también que piensen en quién va a estar operando este equipo este que al final de cuentas puede este tipo de tecnologías puede salvarle la vida a alguien y bueno ya propiamente tocando los tableros IEC que tenemos en ABB tenemos los tableros aislados en gas ahorita preguntaban que es un tablero aislado en gas y para ejemplificar pongo esta imagen que está hasta la derecha dentro de un tablero pues bueno vamos a tener barras de cobre como en cualquier otro tablero ya sea de baja o de media tensión tenemos barras de cobre vamos a tener interruptores vamos a tener cables vamos a tener transformadores de instrumentos como de corriente o de tensión y bueno les comentaba en un principio que debido a la altitud el gas pierde propiedades y eléctricas etcétera entonces una medida para mitigar ese efecto de la altitud es utilizando tableros aislados en gas entonces al ya digamos al sacar ese gas de este tablero y meterle al sacarle el aire perdón y meterle este gas que es un gas que se llama SF6 hexafluoruro de azufre es un excelente gas que tiene propiedades eléctricas muy buenas este al lograrse eso nosotros vamos a digamos a a tener un tanque como tal un tanque presurizado que sería esto que estoy dibujando aquí de hecho ahí está en color verde se puede apreciar que eso en color verde sería el gas dentro de este tanque nosotros vamos a meter las barras como tal de distribución vamos a meter el interruptor que es esta cosa que está aquí vamos a meter transformadores de instrumentos que está aquí de corriente y las conexiones una parte de ellas queda dentro del gas entonces al no haber interferencia del aire de afuera que se ve afectado por la altitud pues prácticamente este gas no sufre alteraciones dieléctricas que les comentaba en un principio entonces es una de las razones por las cuales nosotros podemos utilizar gas es un es un tablero que va a estar presurizado este y bueno tiene tiene muy buenas prestaciones dieléctricas otra razón por la que podríamos utilizar un tablero aislado en gas es que queramos reducir espacios un tablero aislado en gas puede reducir alrededor de un 30 un 40% el espacio el gas SF6 es mejor dieléctrico digamos que tiene partículas mucho más grandes que las del aire entonces nosotros podemos presurizar este gas que está en color verde y digamos podemos redisminuir las distancias de fuga las distancias dieléctricas como tal entonces podemos tener tableros mucho más compactos que pudieran quizás ser una una decisión importante cuando se diseña una sala eléctrica no por ejemplo Cristian disculpa que te interrumpa veo que Manuel tiene la mano levantada no sé si quiere complementar algo si nomás complementando a todos buenos días aquí dice adecuado para aplicaciones de gran altura más de 100 son 1000 el valor aquí es 1000 más de 1000 y de hecho creo que los tenemos probados hasta 2000 ¿no? Cristian digamos que hasta 2000 metros digamos que podemos garantizar que no pierden propiedades nada más ese comentario y también por ahí viene una pregunta en el chat referente al mantenimiento el ok gracias todo el ingeniero Víctor nos comenta o nos pregunta cómo se les da mantenimiento si tienen gas eso es una buena pregunta los estableces que nosotros mandamos ya vienen llenados desde fábrica con gas lo que se hace es que bueno si van a operar a la altitud de la Ciudad de México por decir algo pues bueno se llenan con más o con menos gas ¿esto por qué? porque bueno al transportarse va a haber cambios de altitud es como cuando compramos unas papas y nos las llevamos a las compramos en Querétaro y nos las llevamos a la playa pues se van a inflar o se van a comprimir dependiendo de que altitud vayamos pasando algo pasa similar a esto con los tableros se presurizan a una cierta presión también por eso nosotros necesitamos saber dónde va a estar el tablero para ajustar esos cambios de presión pero bueno prácticamente se llena de gas al estar presurizado es al estar presurizado de fábrica prácticamente es un tablero libre de mantenimiento todos los componentes que están aquí dentro ya no se necesitan reapretar por ejemplo en los tableros aislados en barras pues bueno es importante estar monitoreando quizás la temperatura entre conexiones que no haya nada suelto etcétera prácticamente los tableros aislados en gas se diseñan de tal manera que su mantenimiento se vea reducido al mínimo todo esto que está aquí va a estar en gas el cliente ya no tiene que hacer ninguna digamos llenado ordinario de gas no en toda su vida última estos tableros están instalados y probados y tenemos inclusive aplicaciones en donde tienen 40 años y no se les han hecho prácticamente nada donde si es importante realizar mantenimiento en las partes que no están aisladas en gas por ejemplo en las conexiones de cables ver que los cables estén en buenas condiciones ver que la conexión como tal esté bien hecha a la terminal por ejemplo la parte de baja tensión que va a estar situada aquí en este nuevo cuadro que estoy utilizando que igual manera las tablillas de conexión los relevadores de protección etcétera estén bien apretados todas esas tablillas los mecanismos es lo único que está aislado en aire esta parte que está aquí que estoy achurando este eso es el interruptor eso siempre está en gas el mecanismo que actúa digamos este interruptor pues si está aislado en aire que sería este cuadro gris que vemos aquí ahí bueno este el mantenimiento que se hace es revisar los mecanismos hacer algún ajuste este si es que se necesita ver que ver que el resorte esté en efecto cargando si hay que hacer alguna adecuación en cuanto a utilizar aceite pues se hace pero el mantenimiento es prácticamente mínimo en tableros aislados en aire ahí si tenemos que reafletar barras monitorear puntos calientes ver que no se hayan metido roedores por ejemplo eso es algo también importante los tableros al estar presorizados en un tanque pues no existe la posibilidad de que se metan ratas insectos víboras etcétera no pueden no pueden entrar nada aquí en tableros en aire es algo bastante común por el compartimento de cables entran ratas es lo que provoca cortocircuitos etcétera entonces desde ese punto de vista también son equipos que son un tanto más seguros si lo quieren ver así hay clientes que no lo ven así hay clientes que prefieren aire pero ya es del criterio del gusto de cada diseñador les comento nosotros tenemos tableros que tienen 40 años y no se les ha hecho prácticamente nada y siguen operando como tal es algunas de las cosas que se deben de realizar los tableros como tal tienen un monitor de presión entonces si vemos que a lo mejor si hay una pérdida considerable del gas no tanto por la operación sino que a lo mejor en el traslado este o al estar manejando algún polipasto un montacargas yo no sé algo que pudiera dañar el tablero un golpe pues a lo mejor ahí sí hay que llegar y hacer un rellenado del gas pero es algo sumamente extraordinario y no tan común entonces es lo que les puedo comentar sobre los tableros aislados en gas ahora pueden fallar sí es mucho menos probable que fallen en un tablero aislado en gas pero para eso no existe la compartimentación y digamos la modularidad de la cual voy a hablar un poquito más más adelante el primer tablero que contamos recapitulando un poco lo que he estado hablando es el tablero Safe Plus les mencionaba que tenemos tableros aislados en gas en aire el primero que les presento es un tablero aislado en gas y es un tablero de distribución secundaria es decir va a llegar hasta los 630 20 amper y hasta los 20 kilomper de falla si requerimos un equipo más grande que eso necesitamos irnos a un tablero de distribución primaria que en un momento les presento pero bueno el tablero Safe Plus pues bueno es este tablerito que les presentaba es un tablero que está diseñado bajo IEC que tiene acceso solo por la parte de enfrente que ustedes lo pueden pegar prácticamente a la pared este todos sus componentes están embebidos en gas menos la conexión de cables como les presentaba en la imagen anterior y bueno aquí otra de las cosas que también muchas veces confunde los clientes es que nos dicen quiero tableros aislados en gas o tableros aislados en aire que tengan interruptores este con actuador en aire o en actuador en SP6 son dos cosas distintas una de ellas regresándome acá toda esta imagen que está aquí una de ellas es cómo están aislados los componentes principales las barras y otra de ellas es cómo se va a abrir una falla o cómo voy a abrir yo la corriente nominal ahorita les voy a mostrar una imagen de lo que es un interruptor pero bueno necesitamos igual nos pregunta el ingeniero Carlos Daniel si hay fugas el gas huele o se puede ver aprovechando que regresaste un poquito a esta parte sí muy bien el gas no huele no tiene olor también es sin color no se puede ver lo que sí hay por ejemplo en subestaciones se pueden añadir sensores por ejemplo no sé poner un sensor aquí a nivel del tablero ¿por qué? porque el tablero es mucho más pesado que el aire entonces ¿cómo nos vamos a dar cuenta que hay una fuga? bueno aquí está el indicador de gas entonces este gas nos va a decir que hubo una pérdida de presión el gas es muy pesado este entonces al ser muy pesado prácticamente va llega y se estanca aquí a nivel de suelo entonces estos tableros o en la instalación eléctrica se puede proveer de monitores de gas SF6 entonces aquí ya nos pueden alarmar si hubo o no o hay una fuga como tal este pero bueno podríamos lo más fácil es ver al monitor es un gas que no es tóxico entonces este no pasa y es un gas que funciona al revés del helio si ustedes alguna vez han hecho eso del helio que aspiran a un globo y tienen la voz este muy bajita y muy chillona el gas el SF6 funciona al revés ustedes tendrían una voz muy 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 grave entonces este digo bueno la manera para detectar esto es con los sensores de fuga pero no es tóxico este prácticamente queda a nivel de suelo porque es un es un gas muy muy pesado muchas gracias Cristian si no de que entonces todos todos los componentes van a estar ahí siempre fijos no se les va a hacer nada los interruptores no van a ser extraíbles van a estar siempre embebidos que es la función del tablero aislado de gas y bueno este tablero pues puede componerse de varias secciones aquí vemos un todo aquí aquí vemos un todo pero este tablero puede estar dividido en múltiples secciones por ejemplo aquí es un tablero de una sección aquí dos secciones aquí tres secciones aquí aquí hay una sección de medición y aquí hay otra sección dependiendo del arreglo eléctrico de mi instalación pues yo puedo ir seleccionando los distintos componentes estas secciones pueden estar en un solo tanque o estas secciones pueden estar en su propio tanque de SF6 cuál es la ventaja o desventaja bueno todos esos tableros que están en un solo tanque en caso de una improbable falla pues afecta a todo el tablero las secciones que están individuales que serían esto que está aquí yo las puedo ir conectando puedo ir conectando esta con esta puedo ir conectando esta con esta con estos conectores que se ven aquí en la parte de arriba yo puedo ir haciendo conexiones la modularidad pues cuesta un poquillo más pero tiene las ventajas de ir creciendo a lo mejor el cliente quiere hacer una instalación eléctrica grande o semi grande entonces a lo mejor solo tiene dinero para empezar a invertir en dos secciones al tener modularidad pues bueno puede comprar a lo mejor el arreglo inicial y en el futuro puede ir agregando distintas secciones es una ventaja que nos puede dar este tipo de tableros entonces estas secciones pueden ser secciones de interruptor aquí está el interruptor pueden ser secciones de fusibles nosotros podemos intercambiar fusibles como tal puede ser solamente llegada conexión con cable y podemos tener otras secciones que pueden ser secciones de medición entonces esto digamos funciona como una especie de lego yo voy seleccionando qué es lo que quiero en mi instalación y voy uniendo las distintas secciones el bus que es esta parte horizontal que está aquí pues prácticamente es uno solo con los accesorios que les mostraba que se conectan en la parte de arriba y yo puedo ir haciendo mi arreglo como lo necesite cuando utilizamos secciones de interruptor pues bueno los interruptores necesitan una manera de detectar una falla eso normalmente es a través de transformadores de corriente que sería este símbolo que está aquí transformadores de corriente estos transformadores de corriente prácticamente toman por inducción o o por transformación una señal y la mandan a este relevador y el relevador que es este aparato que está aquí es quien nos manda a abrir este interruptor como tal en los fusibles pues bueno es como un fusible de baja tensión al pasar una corriente que sobrepasa las láminas que están dentro del fusible pues se funda entonces qué otra cosa es importante cuando seleccionamos interruptores pues bueno que existen aquí infinidad de versiones e infinidad de aplicaciones de relevadores de protección existen los que son autoalimentados que quiere decir que yo puedo tener mi tablero anterior este que está aquí lo puedo tener no sé a lo mejor en una subestación que está en medio de un parque eólico y que no hay manera de llevar tensión auxiliar de un UPS o de un banco de baterías entonces ahí hace sentido a lo mejor utilizar un relevador que sea autoalimentado es decir por la misma inducción de los transformadores de corriente el relevador se alimenta se alcanza encender su pantalla y listo es todo lo que va a ser en caso de protecciones de corriente a lo mejor el cliente el usuario la instalación eléctrica requiere algo más sofisticado pues ya necesitamos utilizar relevadores un poco más complejos relevadores donde ya necesitamos tensión auxiliar a lo mejor donde se requiere un protocolo de comunicación donde se requiere tener medición de tensión de frecuencia de potencia etcétera ya son equipos más sofisticados que al ser más grande pues estos si ya requieren tensión externa y esa tensión externa normalmente viene de un banco de baterías a 125 volts de corriente directa o a 220 o 120 volts de un UPS entonces es un aspecto importante donde va a estar instalado mi tablero en aplicaciones comerciales no sé a lo mejor un centro comercial pequeño o algunas oficinas pues uno de estos puede hacer sentido a lo mejor si ya requieren tenerlo monitoreado siempre ver si el interruptor está abierto está cerrado pues bueno ya tenemos que utilizar un relevador más sofisticado como está acá estos dos estos dos imágenes utilizan transformadores de corriente convencional es decir cobre que por medio de inducción y por el principio de un transformador van a mandar una señal de 5 amper o de 120 volts a las terminales de los relevadores que están aquí atrás existe otra versión que son dejamos fuera los relevadores convencionales perdón los transformadores convencionales dejamos fuera el cobre y en vez de eso utilizamos unas cosas que se llaman sensores entonces estos sensores que están aquí también digamos utilizan esa esa inducción pero son sensores de núcleo abierto no son como tal un transformador prácticamente lo que hacen es miden la señal de corriente por ejemplo aquí que va circulando pero en vez de darme aquí a la salida 5 amper me van a dar una señal en miliamper entonces esto que está aquí prácticamente es un conector ethernet y esto tiene muchos beneficios el transformador no se va a saturar por ejemplo la selección del dispositivo es menos compleja cuando seleccionamos estos dos primeros estas dos familias de interruptores nosotros necesitamos saber cuál es la corriente que va a estar circulando normalmente por el interruptor para poder seleccionar los transformadores de instrumento en este caso no en este caso el mismo dispositivo puede funcionar para uno o para 10 mil amper si alguno de ustedes está familiarizado con los transformadores de corriente sabe que para tener un medidor o un relevador de protección tenemos que tener tablillas cortocircuitables porque nos puede ocasionar una sobretensión peligrosa en caso de que abramos un TC sin cortocircuitarlo en este caso ese fenómeno no existe entonces son tecnologías que ya tienen tiempo en el mercado que en México digamos todavía nos resistimos un poco al cambio y a utilizar lo de siempre pero bueno es una alternativa que ya está para aquellos clientes que bueno busquen busquen innovación en cierto sentido este equipos más digamos más preparados para las instalaciones eléctricas del futuro como tal Cristian si me permites añadirlo digo son temas bastante completos digo todos los que estamos viendo ahorita por el tiempo pues evidentemente no podemos profundizar demasiado por supuesto si ya alguien de los aquí presentes mediante Hermos tuviese alguna aplicación que en su momento se requiera entrar a más detalle técnico con gusto pues también les podemos dar la asesoría detalle que se requiera digo en esta ocasión pues también traemos un poquito de tiempo limitado correcto gracias bueno eso es prácticamente lo que compone un tablero de media atención les hablaba de los tableros de distribución secundaria existe una familia que es la ZX que es para aplicaciones de distribución primaria que es todo que discutíamos aquí ya no voy a ir en detalle de lo que es el tablero prácticamente funciona de manera muy similar a los tableros de distribución secundaria salvo que aquí tenemos varios modelos que va desde la 0 y hasta la 2 que lo único que nos va a hacer es que si nosotros tenemos una aplicación de 24 volts y 25 kilomperes pues bueno es el ZX0 si tenemos no sé 36 kilovolts pues bueno es el ZX2 si tenemos corrientes de 2500 1200 etcétera hay un modelo en particular pero bueno prácticamente siguen la misma filosofía de construcción como tal tenemos los componentes principales aislados en gas como tal es prácticamente el resumen y tenemos por supuesto algunas opciones homologadas para Comisión Federal de Electricidad el tablero está aislado en gas pero quien hace la apertura es este polo que está embebido en una resina que es le conocemos como una botella de vacío como tal dentro de aquí están dos polos que son quienes abren y esto que está aquí es interrupción por medio de vacío para los tableros aislados en aire es prácticamente la misma filosofía tampoco no tengo que decir ya prácticamente todo lo lo expliqué en el gas vamos a tener múltiples secciones este compuestas por distintos componentes interruptor fusibles remontes entrada de cable vamos a tener los mismos relevadores salvo que aquí pues bueno las barras aquí si van a estar aisladas en aire como tal no tenemos gas esto sería adecuado para aquellas aplicaciones en donde tenemos menos de mil neutros sobre el nivel del mar van a cumplir con las mismas niveles de compartimentación modularidad etcétera existen distintos secciones como ya les comentaba fusible interruptor etcétera prácticamente sigue la misma filosofía que los tableros aislados en gas pero aquí utilizamos aire como tal existen los que son de distribución secundaria que en este caso era el modelo unisec que llega hasta 24 kilovolts 1250 ampere y existen los tableros aislados también en aire para distribuciones un poco más grandes en donde requerimos ya corrientes de 3150 ampere de cortocircuito y hasta 2300 o 3150 en barra entonces existe una solución para todas las familias de interruptores la compartimentación que está un segundo bueno voy a pasar rápidamente a los tableros aislados perdón a los tableros de baja tensión como tal nos olvidamos de los tableros de media tensión nos vamos rápidamente a los tableros switchgear existen dos tableros en el mercado bueno existen muchos tableros en el mercado pero de los que vamos a hablar hoy en día son ahorita los tableros switchgear prácticamente este es un tablero switchgear que se ve aquí es un tablero que solamente tiene interruptores del tipo extraíble del tipo electro existen otros tableros que les llaman tipo switchboard en donde tenemos una combinación de tableros electros que serían estos que están aquí e interruptores de caja moldeada los switchboard que es la primera imagen que les presenté pues solamente utilizan interruptores del tipo electro y la diferencia entre un switchgear y un switchboard de manera muy rápida es que bueno son dos son dos estándares distintos uno sigue la 1016 una OL489 digamos que las principales características es que el switchgear puede aguantar hasta 30 ciclos de cortocircuito mientras un switchboard solo puede aguantar hasta 3 ciclos de cortocircuito el switchgear solamente utiliza interruptores extraíbles tipo electro que está aquí mientras un switchboard puede utilizar electros interruptores de caja moldeada entonces tenemos una combinación normalmente el switchboard requiere un acceso por la parte de atrás este mientras que el switchboard puede no tener ese acceso por la parte de atrás un switchboard como el que les mostraba inicialmente está totalmente compartimentado digo aquí está muy pequeña imagen pero el interruptor principal los interruptores alimentadores todos ellos tienen compartimentación entre sí como tal mientras que el switchboard es algo similar a lo que les presentaba a la subestación compacta yo abro mi puerta y voy a tener acceso a todos los componentes que están utilizados en el caso de los interruptores que se utilizan en switchgear es la familia IMAX-DOS que son los interruptores de la serie más completa que tenemos en cuanto a tecnología pueden tener medición incluida como en la imagen que está aquí a la izquierda donde podemos tener medición de armónicos medición de tensión medición de corriente tenemos las protecciones sencillas y las protecciones avanzadas cuenta con este tipo de interruptores cuenta con conectividad bluetooth para poder también estar monitoreando sin tener que acercarnos al tablero los parámetros eléctricos del mismo pueden actualizarse las medidas en caso que se requiera a futuro y con eso también tener un tablero que se vaya ajustando a los precios iniciales como tal prácticamente las unidades son las que tenemos que están aquí las unidades de disparo tenemos las unidades que son sencillitas que solamente tienen protección hasta las unidades de disparo que son más complejas de izquierda a derecha se va haciendo más complejo la que se llama equip touch por ejemplo que está incluida en el breaker pues bueno tiene protecciones de corriente y alguna otra protección de tensión y la equip high touch pues bueno ya podemos tener mediciones de corriente de tensión de armónicos etcétera prácticamente tenemos que seleccionar el breaker a lo que se requiera e ir armando este tablero en nuestro en nuestro caso particular el switch gear de baja tensión se llama relay gear bueno es un tablero que puede llegar hasta los 5000 ampere necesita acceso por la parte de atrás por la parte de enfrente podemos agrupar hasta cuatro interruptores de 1600 ampere en una sección de 15 pulgadas por ejemplo este lo podemos construir bajo NEMA 1 bajo NEMA 3R cuenta con resistencia sísmica y bueno es prácticamente el tablero que tenemos como tipo switch que es no resistente al arco los tableros de baja tensión también siguen una filosofía muy similar a los tableros de media tensión en cuanto si son resistentes o no resistentes al arco en cuanto a tableros resistentes al arco contamos con uno que se llama MNSSGAR prácticamente es la misma filosofía tener los interruptores electro uno arriba de otro podemos tener hasta cuatro de 1600 ampere tres depende de todos los accesorios que se utilicen si lleva medidor o no etcétera salvo que aquí el tablero resiste digamos la explosión y necesitamos dirigir al exterior la explosión utilizando este plenum que está acá de igual manera puede ser NEMA1 NEMA3R puede llegar hasta 5000 ampere y en este caso bueno el tablero se llama MNSS ARC resista cambiando un poco de filosofía los tableros switchboard los que ya no son switchgear les mencionaba que ya pueden tener una combinación de electros y una combinación de termomagnéticos de tal manera que esto ya se convierte en un tablero de subdistribución en donde las cargas quizás ya no son tan pesadas una particular del switchgear del que les presentaba anteriormente es que se utiliza en donde la aplicación es crítica en centros de datos en hospitales en bancos en donde hay múltiples sistemas de generación conectados en paralelo ahí es donde necesitamos utilizar switchgear típicamente en switchboard pues bueno esto ya son aplicaciones un poco más comerciales no son tan grandes ni tan complejas prácticamente tenemos un bus de distribución vertical o horizontal dependiendo si tiene varias secciones y nosotros vamos acoplando varias de estas secciones utilizando los interruptores en este caso utilizamos los mismos interruptores de la familia max2 como interruptor principal y los tableros de distribución perdón los interruptores alimentadores son de la familia tmaxxt tmaxxt que son los breakers más compactos que existen en el mercado que existen desde los 160 amperes y hasta los 1600 amperes como tal vienen en vienen en en protecciones sencillas termomagnéticas o también podemos encontrarlos con protecciones electrónicas en donde se requiera un mayor nivel de ajuste como tal prácticamente es un resumen de lo que podemos tener como se montan estos breakers en esta sección bueno les comentaba es prácticamente un interruptor principal con unas barras verticales los breakers de la familia tmaxxt se montan en estos kits y bueno vamos armando el tablero a como lo necesitemos una imagen aquí del tablero por la parte de adelante por la parte de atrás donde llegan las conexiones de cable y como se van conectando los distintos breakers a la sección principal qué es importante para seleccionar un tablero tanto de baja como de media tensión bueno primero conocer dónde va a estar instalado si es una aplicación comercial industrial o centro de datos con eso ya sabemos qué tipo de tablero seleccionar si es más switchgear si es más switchboard la tensión de operación la corriente es importante un dato que nunca nos dan o bueno muchas veces nos dan es el nivel de cortocircuito entonces es importante para ver si el tablero va a soportar las protecciones que necesitamos qué tan complejo o no tiene que ser el tablero si lleva medición si lleva comunicación si necesitan que los breakers sean extraíbles o no y el grado del envolvente bueno a todos buenos días la idea es que como mencionó Cristian de pronto tenemos una aplicación donde nos piden algún equipo algún tablero y un dato que siempre solemos pedirle a nuestros clientes pues aparte de los que ya mencionó Cristian la altitud voltajes corrientes etcétera pues es la corriente de cortocircuito porque con base a este dato por supuesto los equipos que lleva el tablero tienen costos distintos entonces es un dato que sí es importante nosotros considerar para que podamos dar una propuesta técnica comercial le das bueno hay un método que es muy sencillo que todos lo podemos hacer teniendo algunos datos a la mano que es el cálculo por medio de bus infinito si le das al siguiente slide Cristian aquí tenemos un ejemplo de una placa de datos por ejemplo de un transformador donde vemos los valores que nosotros requerimos en este cálculo nada más necesitamos la corriente nominal en este caso estamos haciendo un ejemplo de cálculo para el lado de baja tensión y pues ahí tenemos dos opciones de pronto los transformadores tienen diferentes rangos de corrientes por la parte del enfriamiento y demás si nosotros queremos saber cuál es el valor máximo pues tomamos el más grande que en este caso son los 3772 ahí en el cuadro a la izquierda tenemos los dos valores tomamos este dato y lo dividimos nada más entre la impedancia que es un porcentaje la impedancia típicamente aparece ahí como lo vemos ahí no dice un porcentaje en algunos transformadores si dice 5% 7% o en este caso pues nada más dice el valor de 5.79 pero ese es un porcentaje entonces simplemente dividimos la corriente nominal que nosotros tenemos entre la impedancia del transformador y el valor que es el valor máximo que nosotros podemos tener lo más que nos puede aportar al sistema en un caso de cortocircuito 65.5 o 65146 amperes que básicamente son 65 kiloamperes entonces estamos yéndonos al escenario más crítico si ustedes tienen alguna aplicación y de pronto no saben el detalle con una foto de la placa de datos del transformador les podemos ayudar a evaluar o a ver este dato hay otro ejemplo cristian si me ayudas a darle adelante este es un transformador más pequeño el anterior era de 2500 kva en este caso no tenemos a lo mejor el valor de la corriente del transformador pero tenemos datos tenemos los datos de la capacidad del transformador tenemos datos de en este caso el voltaje y con estos datos nosotros podemos también obtener la corriente nominal estimada en ese punto todavía no existe quizás ahí el transformador pero sabemos estos datos y el porcentaje en este caso de la impedancia pues son datos que típicamente también si ya tenemos o estamos estimando o estamos cotizando ya algún transformador podemos obtener de la ficha técnica o a lo mejor elegir uno que tengamos ahí en planta en este caso es un 6% y hacemos el mismo ejercicio dividimos la corriente nominal que tenemos entre la impedancia y pues tenemos aquí un valor en este caso pues de 10 kA entonces de una forma rápida también podemos obtener este dato para que ya sea ustedes lo puedan calcular de una forma simple o que nos pasen pues también los datos de la carga perdón de los transformadores en referencia y con eso nosotros también podemos identificar o sugerir algunos valores de capacidad interruptiva gracias 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 Manuel entonces ahora sí comparto mi pantalla bueno y realmente para continuar con este webinar realmente no sé bueno no sé si ya se ve mi pantalla sí se ve excelente gracias y bueno pues lo que lo que sigue pues son los transformadores que es realmente donde también conectamos después de una subestación o un tablero de distribución tipo metal clad o como lo mencionaba cristian los switcher pues ahí necesitamos ahí los transformadores de distribución y en algunas ocasiones también a lo mejor necesitamos la aplicación para un transformador en poste para un transformador tipo sumergible ya sea seco este distintos este transformadores entonces la marca que nosotros distribuimos es la marca IMEM de estos de esta marca pues tenemos este distintas aplicaciones como son transformadores tipo poste que son normalmente los que vemos este fuera de nuestras casas o en las partes rurales también los tipos subestación que ya son para aplicaciones un poco más en la parte industrial los tipo pedestal que también este son algunos de los más este aplicados hoy en día que son este para por ejemplo fraccionamientos o transformadores que se aplican en jardines que son de este tipo y y los transformadores secos que también utilizamos muy frecuentemente para reducir la tensión es decir a lo mejor tengo alguna máquina que viene de Europa y necesita una tensión distinta se puede aplicar para reducir o para elevar la tensión no sé ejemplo requiero a lo mejor manejar de 440 volts si quiero una máquina y requiero una máquina europea alimentarla con 400 volts se puede entonces ahí sería esa aplicación y también para aplicaciones en transformadores sumergibles que es donde a lo mejor yo lo tengo que meter en algún en algún pozo pero está en peligro de que se llegue a inundar esa zona entonces por determinado momento o tiempo nos van a servir esos tipos de transformadores para evitar este daños en el sistema eléctrico en este caso pues es el ejemplo del transformador tipo poste pues se manejan en tipo monofásico a una boquilla o monofásico a dos boquillas y van desde los 5 hasta los 17 kVA en transformador tipo poste también que va desde 15 kVA en este caso ya trifásico hasta 150 kVA las normas que aplican pues es la NMXJ la 116 de ANSE o la NOM 002 CD estos pues son este pues prácticamente más aplicados en las zonas urbanas o rurales y pues prácticamente para aplicaciones en fraccionamientos residenciales para alimentar pues el sistema eléctrico de nuestro hogar la parte industrial en algunas ocasiones cuando necesitan alimentar solamente cargas pequeñas centros comerciales o pozos en los transformadores tipo pedestal pues son estos para aplicaciones donde yo quiero que no se vea tan feo una subestación o un transformador donde también hay personas que pueden estar ahí alrededor y que estén seguros entonces aquí normalmente se aplican este tipo de transformadores para desarrollos turísticos centros comerciales hoteles en donde se requiere pues prácticamente estética y seguridad en este caso también de los transformadores pues hay en modos este en tipo pedestal monofásico o trifásico los 25 hasta los 167 KVA en monofásico y en trifásico desde 30 KVA hasta 2.500 KVA también se manejan lo que son los secos este encapsulados tanto para reducir de media tensión a baja tensión igual este requerimos a lo mejor de baja a baja a lo mejor 440 a 220 para aplicación a lo mejor en industria donde requiero un nivel de tensión para mi maquinaria y otra para la iluminación entonces ahí es donde frecuentemente se utilizan estos transformadores y que donde yo también en la parte de los transformadores anteriores pues aquí yo me requiero filtrar el aceite estar revisando algunas características de cómo se encuentra las condiciones físico-químicas de mi aceite y requiere más mantenimiento y en este caso el mantenimiento en los transformadores secos pues es un poco menor también manejamos lo que son los transformadores sumergibles que son precamente utilizados en donde la estética es primordial normalmente en centros históricos o hospitales se tienen también en tipo monofásico que va desde los 25 KVA hasta los 167 KVA en trifásicos de los 30 KVA a los 2500 KVA y por la seguridad pues precamente estos equipos tienen que ser por fuerza por frente muerto donde no haya ningún peligro las normas aplicables pues en MXJ116 y la NOM02 CD la NOMJ351 de ANSE y la J169 de ANSE y los transformadores tipo subestación que prácticamente ahora sí estos equipos son un poco más también aplicados en la parte industrial también en oficinas en edificios centros comerciales donde ya requerimos mayor potencia entonces aquí esta aplicación en el caso de IMEM manejamos este tipo de equipos son trifásicos desde 150 KVA hasta 2500 KVA con las normas aplicables pues entre ellas la NMXJ116 de ANSE y cumplimos con la parte de las NOM este tipo de transformadores pues se requieren entregar con algunas pruebas estas pruebas de rutina y de las pruebas de laboratorio pues realmente que tiene que cumplirse con una ISO en este caso se cumple con la ISO de C025 en base a sus procedimientos y también se llevan a caso las pruebas de rutina que son resistencia ómica de los devanados resistencia de aislamiento rigidez dieléctrica tensión aplicada tensión inducida relación de transformación polaridad y secuencia de fases pérdida de vacío corriente de excitación pérdida de debida de la carga tensión de impedancia hermeticidad y espesor de recubrimiento ¿Qué requerimos en muchas ocasiones nosotros para poder cotizar un transformador o qué características voy a descubrir? pues bueno primero conocer en dónde lo voy a instalar va a depender mucho de la altitud de la temperatura del medio ambiente si es a nivel del mar si es en una parte de montaña o de ciudad que está a una altitud no sé de 2.500 o 3.000 metros sobre el nivel del mar va a ser distinto aplicándolo a nivel del mar por ejemplo requerimos también conocer el nivel de tensión primaria si son 34.000 volts 23.000 13.200 o 6.160 4.160 6.600 no sé distintos niveles de tensión en el primario y también conocerlos del nivel del secundario que también puede ser a lo mejor de media a media que a lo mejor que sea de 23.000 volts y que baje a 4.160 o que baje ya de 13.200 y que vaya a 220 volts que es el nivel de tensión de nuestro hogar entonces ahí los distintos niveles de tensión secundaria 4.40 algunos de los más comunes 4.80 2.20 y la capacidad en KVAS esta capacidad nos va a decir pues prácticamente que tanta carga yo puedo estar conectando a mi transformador el tipo de conexión ya sea donde lo voy a conectar en un sistema delta en un sistema estrella en un sistema delta delta estrella estrella ese es importante conocerlo también es importante conocer que podemos pedirlos ya sea en devanados de cobre en devanados de aluminio y en algunas ocasiones también necesitamos una impedancia certificada entonces también ahí es importante saber si no importa la impedancia que requerimos o si tiene que ser certificada aquí por la parte que anteriormente vimos para el cálculo de cortocircuito va a depender mucho esta impedancia este valor y en general pues bueno yo les quería mostrar pues prácticamente en donde los podemos apoyar como hermos en general podemos apoyarlos desde toda su acometida hasta los contactos entonces podemos apoyarlos desde la acometida con la parte de artefactos de Hubble en la parte de los tableros de media tensión de ABB en la parte de los bancos de capacitores en este caso es un diagrama unifilar un diagrama en donde yo estoy colocando interruptores y también pues bueno tiene sus mediciones sus relevadores en este caso está conectado a un banco de capacitores en este caso es de ABB entonces aquí algunos de los equipos que nosotros llegamos a suministrar pues prácticamente los artefactos codos conexiones TCS TPS cuchillas fusibles porta fusibles restauradores y ahí los restauradores pueden ser de nuestra marca ABB los tableros switcher y el banco de capacitores este es otro otro ejemplo de ahí reducimos de de 23.000 34.5 o 13.2 y necesitamos a lo mejor alimentar una carga que por conveniencia nosotros lo aplicaríamos en media tensión en este caso reducimos a 2.300 o 4.160 para alimentar motores de media tensión ¿por qué? porque normalmente si van a ser para distancias grandes y también necesitamos conductores en 4.160 va a ser distinto a 480 volts un ejemplo si voy a utilizar un motor por ejemplo voy a alimentar un motor de 500 HP si lo alimento en 440 volts pues voy a necesitar alrededor de dos conductores de 500 MCM por cálculo y también si yo lo alimento ahora si en 4.160 solamente voy a utilizar un conductor de prácticamente del calibre 2 entonces es muy distinto la inversión cuando voy a alimentar grandes cargas esta aplicación prácticamente es para cargas grandes yo me encargo de la parte de los arrancadores de los variadores y los SM de media tensión con Allen Bradley en este caso es un ejemplo de un transformador tipo seco necesitamos también una celda de media tensión para alimentar nuestro CSM o nuestro drive y aquí está este ejemplo toda la parte de charola de la parte del sistema de tierras también lo manejamos en Hermos y pues ahí la parte de cable también los podemos apoyar en este caso es un ejemplo de un transformador tipo pedestal toda la parte alimentamos con nuestros cables aquí salimos con charola y alimentamos a un a un un tablero crítico en el cual necesitamos alimentar esas cargas con nuestro UPS como protegerlo pero también nos generan armónicos entonces ahí tenemos nosotros nuestro banco de capacitores de ABV nuestro nuestro tablero nuestro UPS de ABV y pues aquí el transformador tipo pedestal con el que estamos alimentando este sistema aquí tenemos este otro ejemplo tenemos nuestro tablero de distribución nuestro interruptor de aquí alimentamos a un sistema que es crítico pero necesitamos ahí alimentarlo por medio de una planta de emergencia como ejemplo y tenemos nuestro tablero de transferencia para hacer la transferencia entre la parte normal y la parte emergente entonces aquí alimentamos a nuestro tablero puede ser este a lo mejor un tablero de iluminación para no sé un hospital pudiera ser tenemos también alimentación con parte de un electroducto y por la parte de Allen Bradley pues nosotros tenemos nuestro tablero de tipo CCM en el cual ya vamos a poder alimentar nuestras cargas en este caso es un CCM de baja tensión pero que también nos genera armónicos entonces también tenemos nuestro reactor con filtro de armónicos de ABB aquí estaría el ejemplo ya con algunos equipos de los que pudiéramos estar instalando nuestra planta de emergencia nuestro tablero de transferencia nuestro tablero de iluminación nuestro interruptor principal y aquí salimos con el electroducto hacia nuestras cargas en este caso nuestros CCM también como ABB en la parte de servicios pues se puede tener la parte de la supervisión y la instalación de las instalaciones supervisión y puesta en marcha la parte de montaje y ensamble las pruebas se puede tener mantenimiento preventivo y correctivo a subestaciones o tableros de distribución tableros metal metal clad o switch switchboard la parte del retrofit ya sean para equipos nema o is el retrofit es si yo tengo tableros muy viejos pero requiero ya actualizarlos porque ya el interruptor que yo tengo ya me da miedo hasta operarlo entonces ahí yo lo que puedo hacer es pedir una actualización y pues prácticamente se hace la modificación de barras se hace toda la nueva estructura una nueva vacuna un nuevo interruptor que sería el actual y a lo mejor una puerta de ahí nosotros solamente necesitamos pues qué tipo de interruptor es el que está tomamos medidas para que este trabajo se realice y autorizado se hace realmente la modificación en cuatro a seis horas y con eso ya tenemos un interruptor actualizado podemos ir si son varias secciones podemos ir actualizando por interruptores para que al final ya tengamos el interruptor y solamente cambiemos el gabinete ya para no hacer una inversión inmediata de todo un tablero vamos a ir cambiando cada uno de esos interruptores si se requiere la actualización de relevadores también podemos ir realizándolas por relevadores que son muy viejitos entonces se pueden ir actualizando con una nueva ingeniería la capacitación la parte de estudios eléctricos como la parte de código de red localidad eléctrica el estudio de arcoeléctrico si requerimos refaccionamientos y mantenimiento a UPS y bancos de capacitores y o transformadores de distribución en este caso pues prácticamente se realizan este tipo de servicios a equipos de de ABB y en general pues prácticamente yo los puedo apoyar en la parte de media tensión con Allen Bradley en la parte de artefactos con Hubble toda la parte de distribución con ABB también manejamos equipos de arteche que son para TCS TPS de de alta tensión la parte de los transformadores que vieron de la marca IMEM y line power que son también transformadores el EBS lo que son también ve algunos UPS y la parte de Littlefuse que son relevadores imposibles y la parte de algunos bancos de capacitores no sé si tengan alguna pregunta ¿no?